¡El problema es si yo te estoy cargando paletas! ¡El problema es la delinista! ¡Pinche madre, cabrón! ¡Arriba el rojo! ¡No! ¡No! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Estamos teniendo tremendos pitotes! ¡Háganse por atrás! ¡Háganse por atrás para que vean! ¡Se levantan! ¡Háganse por atrás! ¡Háganse por atrás! ¿Quién se murió? ¿Quién crees? ¡Vamos a darle! ¿Quién se muere, güey? ¿Qué pasó? ¿Quién se muere? ¡Ani-chan! ¡Bien! ¡Culo que se queda hacia atrás! ¡Itadakimasu! ¡Corebatate bayou! ¡Me sentimos chi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La llave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo pendejo el sprint! ¡Todo pendejo el sprint! ¡El Gris me tapaba! ¡Todo pendejo el sprint! ¡Todo pendejo el sprint! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Una… ¡No! ¡Dios mío! ¡Cuackity, mamahuevos! ¡Póngale subtítulos! ¡Maneja bien tu coche, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no me dejes subir! ¡No, no me dejes subir! ¡No, Juan! ¡Pendejo! ¡Mi amorcito! ¡Te sopres un puto carro de 5 millones de dólares! ¡Y aún sí no sabes manejar, hijo de puta madre! ¡Mi amorcito! ¡Avencí atrás! ¡Mira el Gris! ¡Cómo la caga! ¡Ay, tú la cagaste cuando naciste, tonto! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Por eso me dieron paz! ¡Por eso me dieron paz! ¡Por eso me dieron paz! ¡Ponse para atrás! ¡Por qué van hasta adelante! ¡Por eso la cagas! ¡Por qué divertido! ¡Amada adrenalina! ¡Somos TryHord, mira! ¡TryHord! 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 ¡No! ¡Pendejos, no duran nada! ¡Yeah! ¡Me leo! ¡Vale, dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Las a la mía! ¡Horrible! ¡No! ¡Qué grande, Mariana! El cliente que choque se muere en la mía. ¿Qué es para eso? Y escogemos a una persona que vaya por allá. ¡Se muere en la mía! ¡Se muere en la mía! ¡Se muere en la mía! A ver, definitivamente voy a hacer yo la persona. ¡No, alto, Carlita Chan! ¡La profecía! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo me rifo, yo me rifo! ¡Voy! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda, Rojo! ¡Pendejo! ¡No, arriba, arriba! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Ya no, güey! ¡Es una mierda, verdad! ¡Una vez que la caga! ¡Una vez que la caga! ¡Oh, la verga! ¡Espring, quítate con puta! ¡Yo voy por la llave, yo voy por la llave! ¡No, el verde! ¡Ah! ¡No, el pendejo! ¡No, el pendejo! ¡Verdes, pelotudo! ¡Pedense atrás! ¡Pedense atrás, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Verde, boludo! Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo. ¡Ya voy yo, ya voy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Puntos ojos cerrados! ¡Por favor, déjeme! ¡Lejeme! ¿Qué pasa, guacho? Nos vamos de Minecraft. ¡Dejeme la riva! ¡Ella es buena! ¡Fiumba! ¡Me baja, me sube! ¡Fiumba! 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 ¡Amigo, amigo! Ok, vamos en línea, vamos en línea todos. Fila india, fila india. Fila india, fila india. Eso. Así, 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 así. Ahora, tape el sprint, tape el sprint. ¡No, no, no! Verga, neta. ¡Dande el pasarianas! ¡Ese pinche morado es un pendejo! ¡Bueno, si ustedes también me quieren dar paz! ¡Me quieren dar paz, hijos de puta! ¡Vamos a dar paz, pendejos! En el culo me dijeron que padre… ¡Por favor! Que no merecían hacer… Que no merecían hacer… ¡Fila, fila, fila, fila! ¡Fila india, fila india, fila india! ¡Fila india! ¡No, no, no! ¡Ya, cambie! ¡Ya! No, Aldo Geo la está trolleándome. No me dejas ver, Rivers. No me dejas ver. ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Por la llave! ¡Tápale, tápale, tápale! ¡Avergente, pendejo! ¡Déjame subir, sube! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, ya está, güey! ¡No, Ari! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Qué conductores de mierda! ¡Ay! ¡Mira, mira el pinche sprint, güey! ¡El pendejo no dura nada, neta! Sí, sabe, sí, sabe. ¡Tapa el sprint! ¡Ya, cabrón! ¡Oh, Quacky, ponle subtítulos al juego, cabrón! ¡Hay que ir para allá! ¡Guau, guau, guau! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre, hombre! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hagámoslo bien! ¡En fila, en fila, en fila! ¡En fila, en fila, en fila! ¡En fila, en fila, en fila, en fila! ¡Papos llega el sprint! ¡Papos llega el sprint! ¡Ahí, acá ahora, ahí acá ahora! ¡No! ¡En fin, tú eres indefin! ¡Inventa, güey! ¡Inventa, güey! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, tapa el sprint! ¡Échala amarillo, échala amarillo! ¡Conocimiento del mapa! ¡Déjenme reconocer el mapa! ¡No! ¡No! Una vez que la caga el rojo y ya, y ya le tiran mierda, ¿no? ¡Rofo es un bebé, güey! ¡Ah, pendejo, boludo! ¿Qué tipo, por favor? ¿Quieres ir con tus amigos gringos, dinos? ¿Eh? ¿Dónde está George NoFound? ¿Dónde está George NoFound, eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está George NoFound, eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Está aquí! Ok, agarro el sprint, agarro el sprint, agarro el sprint. ¡Tapa el sprint, tapa el sprint, es el amarillo, es el amarillo! ¡Cápea el sprint, campea el sprint, campea el sprint! ¡El jugo fuga, güey! ¡El jugo fuga! ¡No, no, no, no! ¡Táme manejando el sprint, mi marco! ¡Tapa el juguera, tapa el juguera! ¡Tapa el juguera, tapa el juguera! ¡Ya voy por la llave, ya voy por la llave! ¡Solo encargado! ¡No, no, 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 mi muro! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah, bueno, el pinche señor sin tripa, por el amor de Dios! ¡Ay, oye, oye! ¡La tripa y el hemisferio norte! ¡Eh, no te burles del rojo así! ¡El rojo es un chingón! ¡Eh, dejo tu cuerpa! ¡No te burles! ¡No te burles del rojo! ¡No te burles del rojo! Yo creo que este es el momento perfecto de decir cada cosa buena del uno del otro. O sea… ¡Arriba, acá, acá! Justo acá. ¡Tómeme un huevo! ¡River! Agárralo, agárralo, agárralo. Ok, que la agarre… ¡Chila, por favor! ¡No, no, verde, 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 verde con un V de tira! Bueno, al noqueo, de veras, men. Yo tengo una pregunta. ¿Están toleando, no? ¿O es en serio? ¿No tiene nada de malo ser moreno? This is true. ¿A poco sí, Mariana? ¿A poco sí? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Rivers, ¿por qué fuiste tan grosera conmigo? Pensé que éramos amigas, pero ya vi que en realidad hay una rivalidad entre tú y yo. Me dijiste que te chupara un huevo. ¡Chupame un huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! Ya, muchachos, juntos, tranquila. El que se muere le tiene que dar 10 subs a todos los canales. Va, 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 va. Me gusta, a ver si sigue mi corte. Va, 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 va. Juan paga, Juan paga, Juan paga, Juan paga, Juan paga. Juan paga, Juan paga, Juan paga, Juan paga. Juan paga, Juan paga, Juan paga, Juan paga. Ya, ya, vende el picho Mustang, te dice. ¡A el Mustang, güey, con el Mustang! Ay, ay, ay. Ya, ya, lentos, lentos. Ahí está. Ahora sí. Yo voy, yo voy, yo voy por la llave, ¿va? No, no confío. Es que lo estamos tocando, güey. Uy, Sprint se murió, güey. Sprint se murió, güey. Yo no hice nada, no hice nada. No, no, lentos, muchachos. Ay, güey. ¡Aquí te mames! Cómo les encanta el pene de Chang'o, güey. Estas. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo el pene de Chang'o? Sí, qué pedo. Yo fui a otro lógico, lo cal, culero. ¿Qué le pasó a Sprint, güey? Desapareció. Se le cayó la conexión. Ya, muchachos, vamos a darle tranquilos. Vamos a darle tranquilos. Ahí va. Por favor, ¿por qué se me lanzan? Compañeros, bienvenidos a La Nave. El día de hoy vamos a estar haciendo la recolección de la llave. Juan, déjame pasar. Juan, déjame pasar. Mira, güey. Juan por andar troleando, güey. Sprint se cagó. Ya, ya. Vamos a darle tranquilo, güey. Vamos a darle tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, pendejo. No, mamá. Juan, ya debes como 20 de Zoom, güey. No, no, no. Juan, Juan. Juan, tenés que embargar la casa, boludo. Juan, soy tu esposa, pero neta, voy a ir a golpearte, ¿verdad? Juan, Juan. Ari, ve, Ari, ve. Hay que hablarle en chango a Juan, a ver si así no se entiende. La vuelve a cagar una vez más. George, George. Por favor, por favor. Mira Sprint, mira Sprint, mira Sprint. ¿Quién es el gris? Te voy a partir la madre. Juan, déjate de estar troleando, güey. Vamos, se puede. Déjate de estar troleando, pinche Juan. Déjate de andar chingando la madre. Ve por la llave uno, lentos, lentos. Mira, Juan, murió, Juan. Juan, le regreso 40 subs. Perdón, perdón. Juan paga. Juan paga. Juan paga. Juanso, pobre. El siguiente en morir va a salvar las subs de Juan, ¿ok? ¡Aborro! ¡Te amo, Ari! ¡Te amo! Lo dice el contrato. El siguiente en morir le lame el culo a Juan. ¡No, no, 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 no! ¡Demonios! ¡Túpido, jura! Ay, yo quería hacer esa chingada. Vamos. Porque vamos montando un pene. ¿Por qué no? Vamos bien, vamos bien. ¡Qué rico! Vamos bien, vamos bien. Ok, lento, muchachos. Lento, contento. Vamos bien, vamos bien. ¡Qué bendición, Ben! ¡Qué bendición! Ok, lento, 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 lento. No puches, no puches. ¿Quién es el gris? ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡Hagamos esto! ¡El que muere no puede hablar! ¡Andale, bácalo! ¡El que muere no puede hablar! Pero ¿quién lo sabe? O sea, ¿por qué no se haría caso el que muera? ¡I don't know, Ben! ¡Qué bendición! ¡Demasiado! Dale, caminando con bendición, comiendo con bendición. Dale, lento, 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 lento. ¡Aquí, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡La verca, la verca! ¡Lo estamos logrando, amigos! ¡Chupo! ¿Por qué el verde va tan recio? ¡No la move, no la move! ¡Entren, entren! ¡Logramos! ¡Entren, entren, entren! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Te lo juro, güey! ¡Vamoo! ¡Ah, se crean, ¿verdad? ¡No seas pendejo! ¡Ay, verde! ¡Ay, cabrón! ¡No, de verdad! ¡Por favor, entren! ¡Se lo suplico! ¡Por favor, entren! ¡Por favor! ¡Por favor, deguen de narco mamadas! ¡Por favor, te lo suplico! ¡En verdad, te lo suplico! ¡En verdad, el niño, el pito, te lo chupo! ¡En verdad, el niño, el pito, te lo chupo! ¡Pero esta, por favor! ¿Qué? ¿Alguien dijo chupar? ¡Ah! ¡Me juro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, Juan! ¡Vas a pagar las subs! ¡Voy a terminar directo si haces una mamada! ¡Bien! 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 ¿Qué tienes en contra de las mamadas? ¿Qué tienes en contra de las mamadas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ustedes valen mucho como persona, en verdad! ¡Son los mejores streamers! ¡Los quiero mucho! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Pero puro pedo! ¡Ay! 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 ¿Cuál color soy? ¡Ah, ok! ¡Hay que sumar y sumar! ¿Cómo? ¡No sé sumar! ¡No entiendo! ¡No mames! ¡Es matemáticas, pendejos! ¡Ah, que sea menor de 4! ¡O sea, casi conseguir acabar ahí! ¡No! ¡Porque el grande se come al chiquito! ¡Mira! ¡No! ¡Pero eso! ¡Menor que 4 segundos! ¡Menor que 4 segundos en su timer! ¡Ah, ok! ¡El más chiquito que pueda! ¡El más chiquito que pueda! ¡Tiene que ser mayor a cero y menor que 4! ¡Hala, hala! ¡El morador es una mierda! ¡Cuáquiti no entiende, wey! ¡Cuáquiti! ¡Cuando falte poquito! ¡Esa pancera le pica! ¡El más poquito! ¡No! ¡El verde y el malo están cagando! ¡Lo hubiera dicho así, perro! ¿Pero por qué yo lo estoy cagando, pendejo? ¡Porque lo hiciste en 2 segundos! ¡Güey! ¿Por qué en 2 segundos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡18! ¡No! ¡Cuáquiti! ¡Cuáquiti subió 3 segundos, wey! ¡Cuáquiti está subiendo como 7 segundos! ¡Sí! ¡No mames, cabrón! ¡Ok! ¡Ahí va, 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 va! ¡Dale! ¡There you go! ¡Ahí está, wey! ¡No! ¡No! ¡No porque el verde y el verde se sumaron a 3.99! ¡Es que no estoy a contar! ¡Ahí lo le picó! ¡En el 0, algo, oprímale! ¡Ya! ¡Ahí está, wey! ¡El verde! ¡El verde está el tontito! ¡El verde está el tontito! ¡¡Güey! ¡A ver! ¡Al cine, pendejo! ¡Hay que navegarla más! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Member! 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 ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pásate, culero! ¡Pásate, culero! It's the way you look at me. Hubiera mofado a Argentina, culero. ¡Métete! Lo mofaste, pero no pudiste. ¡Uh! Whatever, whatever. Dale, Bobo. Pasa, Bobo. Vamos, vamos, equipo. Cada vez son mejores, amigos. En verdad, los felicito. ¡No digas mamadas, mi amor! Espera, mira, ese es un menos. Menos, 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 menos. ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡El rojo es el mejor! ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡No, no quepo! ¿Por qué? ¡Hola! ¿Qué necesitas ser aún más pequeño? ¡A chidar su madre! ¡Minion! ¡Menos! ¡Ponga! ¡No mames! ¡Papate, pate! ¡A ver, a ver! ¡Oye! ¡Pinche mono pendejo de sprint! ¡Oye, esto afecta el tamaño de todos! ¡Men! ¡Nos está! ¡El pene también! ¡Ey! ¡Acá nos está trolando sprint, men! ¡Spring! 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 ¡Yo te boté, por favor! ¡Pórtate bien! ¡Quita! ¡Verde de mierda! ¡Qué grande! ¿Por qué no chupas el pito ya que estás a esa altura, culero? ¡Hala! ¡Porque tengo cuatro años! ¿Cómo? Ok, ok, amigos. No, 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 no. ¡Amigos! Hay que subirnos a alguien. ¡Ay, ay, ay! ¿Me puedo subir a ti, sprint? ¿Eh? ¿Me puedo subir? ¡Subite, subite, subite! ¡Eh, tengo la llave! ¡Listo siete, cabrones! ¡Ocupa siete enanos que estén allá contigo! ¡Chiquitos, chiquitos, chiquitos! ¡Háganse chiquitos, chiquitos! ¡Pasale, nano pu… ¡No nos da su pinche, burro! ¡A ver, a ver! ¡Naranca! ¡Pasa la llave, pendejo! ¡Jólleme! Gracias, Naranja. Necesitan siete enanos allá, güey. ¡Háganse chiquitos, chiquitos! ¡Chiquitos, chiquitos, chiquitos! ¡A ver, hagan escalerita, pues! ¡Pendejo, pásale allá! ¡La concha de tu madre! ¡Royer, espérate! ¡Quítate, pendejo! Oye, hazte chiquito que todos se suban en ti. Ok, ok, ok. ¿Quieres que me suban en ti? ¡Hola! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Dale, ahora… ¡No te cuentan, nabas fumando! ¡No! ¡No te estaba organizando acá! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Pasen así! ¡Puérate, pelotudo! ¡No! ¡No, no! A ver… ¿Quién dijo mi nombre? ¡No, no, no! Todos chiquitos y todos se suben a la cabeza de alguien y luego ese se hace grande. Exacto, exacto, exacto. Me está doliendo la cabeza, ayuda. Ahí está. Pero cabrón. No, pero súbanse todos encima. No, Rosa, espérate. ¿Cómo se nota que no sabe mi madre? Hazte chiquito. Hazte chiquito. Uno le cagó el rosa en la cabeza, neta. Súbanse a la cabeza del rosa. Ajá. Se van a subir a la cabeza, Esprit. Hazte grande. Súbanse a la cabeza de mi cara. No, ya está, ya está. Hazte grande, grande. No se caigan. No, la cagó, la cagó Ari Gameplay. ¿Cómo la puede cagar así? ¿Cómo la puede cagar así? ¿Cómo la caga? ¿Cómo la caga? ¿Cómo te voy a empujar? ¿Qué verga el rojo? Espera, espera, espera. ¿Me empujó el rojo de mierda? El rojo es una verga, jamás haría eso. Jamás haría eso el rojo. El rojo le falta una tripa, el mierda. Sí, pendejo, y a ti no te dieron pinches más, estúpido. No te dan más chiquitos, pendejo. No te dan más chiquitos, pendejo, pendejo, pendejo. Ahí está, ahí va. Dale. Dijimos que no hablaríamos de eso en Twitch, pendejo. Dale, dale. ¡Oh, John! Ok, ahora muévete a la derecha. ¡Bamá! Vamos, Bamá. ¡Ay, ayúdame! Quackity. Ahora Quackity está trolleando. ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la derecha? Perdón, Quackity. Sí. Es que fue con una botita de agua. Pero ¿cómo le vamos a abrir al pinche gigante? Por favor, cuidado al caerse. Aguas. Ah, no se le dieron. Ah, sencillo, ¿no? ¡Bamá! ¡Abre la puerta, pendejo de mierda! Pendejo, no cabe. Pendejo, pelotudo, abre la puerta. ¿Ya es toda, güey? Dale. Bien, bien, bien. Buenas. ¿Qué pasa, Rémi? ¿Qué pasa, Rémi? ¿Qué pasa, Rémi? ¿Qué pasa, Rémi? Eso es importante. No importa el tamaño, como quiera, lo puedes hacer entrar. ¡Bamá! ¡Qué bonito y qué poético! ¡Dos mundos más! Pero no creo que sea una referencia a eso. No, el otro, el otro, el otro. Yo creo que sí, es un aprendizaje. Vamos en orden cronológico. ¡Marrana! ¡Ah, bien! No, what the fuck. ¿Qué es eso de nudo? ¡Ay, pero Mariana! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Sí, güey! ¡Para ya! ¡Ya, Mariana! Es que este dice offline only, pendejo. ¡Eh! Chupame la pija, pelotudo. ¡Piche perro bilingüe! ¡Este solo le empuja el morado! Ahora sí. Ahora sí me necesitan, ¿verdad, putos mierdas? No, no, no. Pídenme perdón y díganme que soy muy buen streamer. ¡Messi, Messi, Messi! Díganme todos, ¿Smash? Díganme todos, ¿Smash? ¡Smash, Smash, Smash, Smash! ¡Andale, andale! ¡Suban, suban, en el momento! ¡Órale, larga, órale! ¿Dónde quieren que mueva el azul? ¡Dale! Me tienen atrapado, gente. Me tienen atrapado. No puedo hacer nada. No, no puedo caer. ¡No la hagan bolín! ¡No la hagan bolín! ¡No la hagan bolín! ¿A dónde quieren que mueva el azul? Tenemos que reiniciarlo, güey. No van a poder subir. Va a falta de los barajos. ¡No, mami! ¿Qué? ¡Smash! ¡Smash! ¿Lo pasamos? A ver, ¿cómo se hace? Ah, tienen que traer ese. Tienen que traer ese el verde para acá. Pero espera, espera, espera. Todavía no. Todavía no. Déjame llevarlo a la esquina. ¡Súbanse, súbanse de mí, súbanse de mí! No, no, no. No se suban, esperen. ¡Ey! ¡Muévanse, hijos de puta! ¡Muévanse de ahí! ¡Muévanse! Ahora, tiren el bloque verde. No, no, no. No lo sé. No lo sé. Ahí está. ¡Ya, no lo sé! ¡No, no lo sé! ¡Está bien, está bien! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Claro que funciona, peazo! Soy útil, soy útil, soy útil. ¿Peazo, peazo? ¡No tiren los bloques, no tiren los bloques, no tiren los bloques! Aquí no sé exactamente qué hay que hacer, Alcino. ¡Muévanse a lo que, hijo de tu puta madre! ¡Tráete el azul! ¡Hay que hacer una torre! ¡Tráete el azul! ¡No, no, no! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Láncha el amarillo! ¡Ahí está! ¡Ya está bien! ¡Ahora, lancha el rojo! ¡Lancha el rojo! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Espera! ¡Ahora, empújalo, empújalo azul! ¡Empújalo! ¡A el otro lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Continúa! ¡Y llévalo hasta la… ¡No, pendejo! ¡Ahora sí la cagaste, pero bien cagadota! ¿Por qué? ¡No, tú la cagaste con… ¡Ahí está, ahí está! ¡Llévalo para allá! ¡Llévalo! ¡Dale azul! ¡A ver qué hace el gris acá arriba! ¡Gris, acá no tiene nada que… ¡No, sí, sí tiene! ¡Qué herrada que tengo ahí arriba cada vez, escroto! ¡A ver, dale, morado, morado! ¡Dale, dale, azul! ¡A ver, morado, morado! ¡A ver, quíjate! ¡A ver, va! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Más rápido, idiota! ¡Les hace falta hierro, güey! ¡Verde, ayúdame, verde, verde! ¡Ahí voy, me quedé trabado aquí! ¡Verdes, por favor! ¡Listo, el otro! ¡Ahora sí, rosa! ¡Ahora sí, naranja! ¡Bien! ¡Quítate, rosa, por favor! ¡Ahora qué, ahora qué! Ok, ahora aguántanos, Ari, 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 aguántanos ahí. ¡Ari, por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que ya no quiero vivir mi vida, están aquí! No, escúchame, rosa, necesitamos que empujes un poquito la caja de tu color. Porque estamos en una escalera y no va a fallar. ¿A quién se lo estás pidiendo, güey? ¡No, ya valió pura verga! ¡Cállzalo, me coboy! ¡Ari! ¡Dale, sprint! ¡Vamos! ¡Ya, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No, verde, bájate, verde, bájate! ¡El verde ya valió, hombre! ¡No, mames! Y ahora, no, ya valió mal de todo, ¿no? ¡El gris no va a caer! ¡Que sí! ¡Para, para, 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 para! ¡A ver, sprint, cuidado! ¡Ajá! ¡Bien! ¡No puedo, no puedo! ¡Tengo que subir a la azul! ¡No, no! ¡No, ¿qué hacen? ¡Ahí va! ¡Ahora, rivers, vete para el otro lado! ¡No puedo hacerlo para atrás, güey! ¡No, vete para el otro lado, brinca, parkour! ¡No, no se puede, loco! ¡Tengo a... ¡No, rojo, quítate de aquí, por favor! ¡Claro, brinca para que es del otro lado, pedazo de culo! ¡Ahí! ¡No, yo no me dejaba ir brincar, güey! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¡Déjense de esto! ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Amarillo, con permiso! ¡Amarillo, con permiso! ¡Amarillo! ¡Ahí está! ¡Es un f*** big! ¡Ahora, es un f*** big! ¡Ahora, ¿cómo subo para el otro lado? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, por otro lado, güey! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto es un problema! ¡Bájense, bájense! ¡Bájense, bájense! ¿Ves que la River de Spawn, güey? ¡Al chile, güey! ¡El que la cagó, fue! ¡Nada, todo culpa de River! ¡Nada, River! ¡Por qué pasó de River! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Es que no se adelanten, güey! ¡Hagamos la cosa lento! ¡No se adelanten, güey! ¡La comunidad estuvo esperando esto tanto tiempo! ¡Me vale ver lo que digas, pinche perro! ¡Cállese! ¿A poco si mínimo yo puedo comer lo que sea sin que me duela la pancha, pendejo, eh? ¡Sí, pendejo, ya te dieron este pinche paz, estúpido! ¡Dijimos que no hablaríamos de eso en directo, pendejo, ya! ¡Perdón, perdón! ¡Me quería defender! A ver, ahí va. A ver. Verde, por favor, ¿te puedes mover tantito? Verde, gracias. ¡Ya, River, ya no te estreses! ¡Ahí está! Verde, no te hagas de este lado, puto tonto. ¡No, River, ¿por qué te lo lleva River? ¡Mamí! ¡Hombre, River! ¡Es Puck, es Puck, es Puck! ¡Puck, es Puck, es Puck, es Puck! ¡River! ¡Ven, Puck! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Soy Puck, soy Puck, soy Puck! ¡It's a big! ¡It's a fucking big! ¡Binquen ustedes para este lado! ¡Binquen ustedes para este lado! ¡Alguien que no tenga bloque arriba! ¡Alguien ayúdenle arriba para que pueda pasar! ¡Oh, no, tienen bloque arriba! ¡Ahí está, ahí está! ¡Con permiso! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Enderézame la... ¡Amarillo! ¡Enderézame la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame, déjame amarillo arriba del morado y yo arriba de... ¡Enderézalo un poco más! ¡Amarillo! ¡Andale, amarillo! ¡Dios, amarillo, perro! ¡Ya, nada pasó! ¡Dios, caballito! ¡Nada pasó! ¡Espera tantito, tantito, tantito! ¡Ay, caballito, nos estamos mojando, caballito! ¡Para, para, que nos mojamos, caballito! ¡Volver de este lado! ¡Ahí, ahí está perfecto! ¡No, no, no, pará! ¡Tiene que estar de este lado! ¡Tiene que estar de este lado! ¡Tiene que estar de este lado! ¡Rojo, rojo! ¡Tiene que estar de este, boludo! ¡Pena, caballito! ¡No, no, no! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Ayuda! ¡Pende con naranja, estúpido! ¡Muévete! ¡No lo puedo creer, eh! ¡A ver, amigos! ¡Nadie pase del otro lado de la... ¡Es eso, ese es el problema! ¡Claro, claro! ¡Sí, ¿verdad? ¡A ver, amigos! ¡Ahora tú mandas! ¡Que lo esté, bro! ¡Oh, my God, eh, ya! Oye, tú dices muchas groseras y eso es que tu público también es niño. ¡Groseras, groseras, groseras! ¡Groseras, groseras! ¡Qué tiene! ¡Lo dije bien! ¡Ahí va el azul! ¿Ahí está bien? ¡Groseras! ¡Sí! ¡Dale, azul! ¡Groseras! ¡Con permiso, rojo! ¡Por el amarillo! ¡Señoran, señoras! ¡Sin llorar, sin llorar! Te voy a cortar la cabeza. Voy a coger, te lo juro. ¿A poco es? ¡Guarnico, no! ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser yo? Juan, guarnizo, te me calmas que tiene contenido para niños de menor edificio. Ahora, avanzo, ¿no? Igual no me están viendo. Están botando en el... Lo dicen las estadísticas. ¡Espera! ¡Yo no lo pensaba! ¿Qué? ¡Guarnico, guarnico, rosa, rosa! ¿Qué dicen? ¿Avanzo, no? ¿Amigos? Ok, sí, sí, sí. Ya, dale, rosa. Empújala, rosa, por favor, empújala. Sigue empujando, rosa, lo estás haciendo bien. Empújame la cauca, empújame la cauca, empújame la cauca. Ahí, ahí, ahí. ¡Bienvenido, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo para allá? ¡Ari, para acá! Dale, naranja, sigue empujando, naranja. Bien, bien. Empújala, cauca, empújala, cauca. Es que yo no quiero ir porque ahorita que fue, Quackity me regañó y me traumé. No le hagas caso a Quackity, no le hagas caso. ¡Qué culo son aquí! Dale, 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 dale. Oye, pues si eso es lo que tengo, ¿y qué? ¡Para, para! ¡No, no! ¡No, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! Dale, dale, dale. Espérenme. ¡No, no! ¡Toma la cuenta, toma la cuenta! ¡Sí puede, sí puede, sí puede! ¡Está bien, está bien! Ahora, amigos, amigos, escuchen, escuchen, por favor. ¡No, no! ¡No! Ahí, eso, ahí. Ok, escuchen, no le voy a pegar a la pared para poder subir. Cuando suban por su color, por favor, no empujen el bloque, ¿ok? Dale, dale. No, lo puedo poner, pero si lo pego a la pared, se va de todo. Por orden. ¿Pero si me escuchan? ¡Sí! Oigan, alguien diga la realidad. Yo nada más, escuchen. ¡Puede, pude, 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 pude! ¿Qué es su color? ¡Dios! Cuando les toque su color, no empujen el bloque, ¿ok? Y si yo no tengo color, ¿qué hago, Rivers? Está perfecto, sube. ¡Quítate, pichón! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Quackity! ¿Quién es el morado? ¿Quién es el morado? Que le voy a decir un chingo de roserías ahorita. Si le hubiera pegado, me hubiera valido mal. Yo no aguanto nada más. ¡Quackity es mejor! Si le hubiera pegado, me hubiera valido mal. Ahí atrás. Muchachos. ¡Venga, Rivers! ¡No puedes! ¡Venga, Rivers! ¡Bien! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos gracias a mí. Reinicio el nivel porque me gustó. No, 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 no. ¡Bien, lo pasamos, loco! Ya está, boludo. Muchas gracias. Me anda otra vez del baño. No. Es embarazo eso, ¿eh? Es embarazo. Peligro de embarazo. Sí, sí, sí. Ey, se mueve, se mueve la pantalla. ¡Rápido, córranle! ¡Corre, amarillo! ¡Vale, amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya, camón! ¡Qué pinche trolaces, güey! Vamos a vivir al límite. ¡Mira, Luda, la verga se lo carga a Juan! ¡Se murió, güey! ¡Increíble, güey! ¡Ya llegué! ¿Cómo, verga, creen? ¿Qué creen que va a pasar? ¡Cómez, verga, cómez, verga! ¡Se lo fingaste, güey! Nada más porque tú no puedes, Roger. Nada más porque tú no puedes, porque te duele la tripa, puto. ¡El rojo es el mejor Tito, no aguanta Tito! ¡Aguántenla, aguántenla! ¡Para, para! ¡Ok, lento, muchachos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Mirale, paro! ¡No, verde, boludo! ¡Piste verde, pendejo, ¿no? ¡Piste verde, pendejo! ¡Porque nació! ¡El que se muere, se mutea! 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 ¡Pero es que no tolé, no tolé! ¡El que se muere, se mutea! ¡Morimos, se muere, Quackity! ¿Cómo? ¡Sí, sí! ¡No, pico! ¡No, no, no! ¡Rejúntenlo, rejúntenlo! ¡No, deje que pase! ¡No, deje que pase! ¡No! ¡Mutate sprint, puto mierda! ¡Oh! Juan, vuelveme a gritar, Juan. A ver. Vamos, amigos. ¿What? ¿Qué cuido? Los primeros no se… ¡Juackity! 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 ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Te voy a apagar en la oreja! ¡No se bajen hasta que estemos hasta arriba! ¡No se bajen, no se bajen, no se bajen! ¡Que no te bajes, cabrón! ¡No se bajen, no se bajen! ¡Chuchu! ¡Chuchu! No puedo. ¡No puedo! ¡Se mutea, eh! Oye, River, ¿me pones las caricaturas? ¡Se mutea, se mutea! ¡No se bajen hasta que estemos hasta arriba, ¿ok? ¡Juackity! 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 ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdón! 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 ¡Juackity! 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 ¿Qué es eso? ¿Como en el Squid Games? No, no. Me morí ni por mi culpa. Me morí por… Se te moliste. ¡Juackity! ¡Juackity, sigas celebrando el cumpleaños! ¡Juackity, no te bajes! ¡Juackity! ¡Ja, ja, ja! ¡Juackity! ¡Juackity, salta! Ahí, vamos. Pendejo, tú estás muteado, tú no puedes hablar. Tú estás muteado, tú no puedes hablar. Ya la chingada, ya la chingada, la verga, la pinche verga. Tú estás muteada, ya no puedes hablar nadie. Vamos, vamos. Acabo de dar un portazo, qué pedido. Nada más escucha dos tiros ahí en la casa de Juana. ¿Ari? No, no, escucho un portazo, pero cabrón. ¡Ari! ¡No! ¡Empújale, Prín! ¡Tú podemos! ¡No puedo, no puedo! ¡Tú podés! ¡Tú podés! Se murió Sprint, se muere de mutir. ¡Ya, pendejo! Se murió Sprint, se muere Coaguiti. Pero Ari no está. ¿Ari? ¿Quién? Creo que va a ser Piz. Bueno, sí podemos hablar, sí podemos ir cuando. ¿Ripping Piz? ¿A quién más podemos meterme en como reemplazo? Sácale la llamada. Púgela. ¿Púgela? ¿Púgela a mi bag of them? ¡Déjame! Dicen que fue al baño, que esperemos. Esperemos, esperemos a que eche el tronco, ¿no? Ah, ahora sí vas a dar órdenes tú, pendejo. ¿Bueno? ¡Hola, vida! Oye, ya, no puedo más con esta vida. No puedo más con esta vida. He recibido demasiados pases en mi vida y ya no puedo más. Estoy harto. ¿Pero por qué la agresión? ¡Pum! ¡Ey! ¿Por qué no están en el juego? Ya nos salimos, invitamos a alguien más. ¡Mate, mate! ¡Mate, mate! Es que me estaba orinando de coraje, invítenme. ¡Invitamos a alguien más, Ben! ¡No se va a perder! ¡Ay, sí! ¿A quién? Lo siento, yo invitando a ti. Hace cuatro gramas estoy mirando. Yo estoy jugando igual. Es que el pinche Cuauquitin me dio un chongo de cúmedo. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo nunca he hecho nada en mi vida. Tú no avanzabas y yo me enojé y fui al baño. Mejor enojarme. Yo también me voy a miar. ¡No, no, no, no! ¿Quién no va a miar? Ah, pero cuando yo lo hago todos se emputan. Y sí, me vale, porque vos te vas. Te vas a miar y a abrir el celular. Invítenme. No, pero si ya estás aquí, güey. No, no estoy jugando. Estamos seleccionando el nivel. Está en pausa, está en pausa. No, no están jugando. El que más círculos de colores tenga en la pantalla se lleva 100 sub. Va, va, va. Pero tú no paras. Yo no puedo hacer círculos. ¿Cómo se hace? Control, 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 control. Clique en el de este. No, mami. Venga, venga, vamos, vamos. Arraigo, arraigo, arraigo. Eh, cuaquitino pa' mear, vean que esto está moviendo. Yo sé que estoy haciendo, hijo de tu piz de madre. Yo creo que está meando y jugando. ¡Mierda, verdad, verdad! ¡Mierda, verdad! ¡Mierda, sí, pamear, sí, pamear, sí, pamear, sí, pamear! ¡No! ¡Venga, venga, 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 corran! No, brinquen. ¡Ah, yo soy tu gominola, osito gominola, yo soy tu gomi, gomi! Con cuidado, con cuidado, por favor. Amigos, esto debe pedir la verdad de ser diez. Verde, verde, por amor de Dios, quítate de ahí, verde. Verde, verde, no seas puto. La está troleando, güey. Ay, es verdad. Verde, cabrón. Verde, verde, verde. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué me dices esas cosas feas? Por chupapenes. Verde, shut the fuck up. Verde, shut the fuck up. No lo entendemos. ¡Ay, me atoré, me atoré! ¡No, no! ¡Rosos, ya se dan cuenta que la época dorada de Rojo ya pasó, ahora solo tiene que enseñar en la cara! ¡No, no, el Rojo tiene que ser muy chingona, por favor! ¡Vamos, Rojo! ¡No brinquen, no brinquen nunca, jamás! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah, no le pique el Prim! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡El Rojo sigue brillando, el Rojo sigue brillando, pinche brilloso! No, mame, men, es que no se puede, güey, el Sprint se quedó y hizo, güey, y ya, se murió Ari Gameplay. ¡Moté en los pacientes y sácalo del disco! Yo no suicidé porque Sprint quedó atoradito. Oye, Quackity, ¿con quién te la pasa mejor, güey? Quackity, ¿con quién te la pasa mejor, con los streamers? Es que no habrá tres pilas, porque por eso arman las madres, güey. ¿De Estados Unidos o con los de Akimel? ¡Ah, saltada, junta! ¡Ari! ¡No, sos una pelotuda! ¡No contesto hasta el matrimonio, cabrón! ¡Hay que estar siempre juntas, Sprint! ¡No, Sprint! ¡No, es una pelotuda! A ver, por favor, amigos, nosotros somos más que esto. Tranquilo. No mames. Es que... Espera, espera. ¡Vamos, vamos, hijos de puta! ¡No, no, 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 no! Es que... Yo vi que Ari la trolleó. ¡Tres pilas! Yo vi que Ari la trolleó. ¡Estás echando un elote preparado! ¡Es imposible que juegue! ¿Cómo? ¡Hay nada más dos filas! ¡No te he preparado de quién! ¡Dos filas, dos filas, dos filas! ¡Dos filas, dos filas! ¡Dos filas, dos filas! ¡Dos filas nada más! ¡Moralo, por el amor de Dios! ¡Dale, cabrón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sube, sube, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡No! ¡No, ahí no, ahí no! ¡Sprint! ¡Hijo de la puta madre! ¡No puede pensar! ¡Le duele! ¡Corra, corre, corre, corre! ¡Le cuesta al niño! ¡No, mira! ¡No puede pensar! 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 ¡Pórtate bien! ¡Dos filas, dos filas, dos filas! ¡Dos filas, dos filas! ¡Vamos, una, dos! ¡El amarillo no está cagando! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Es que no se mueve! ¡No, no se mueve! ¡Le cuesta al niño! ¡Le cuesta, le cuesta! ¡No mames! ¡Dios mío! ¡No se puede, güey! ¿Saben qué? ¿Juguemos otra cosa? ¡Ay, qué boludo! ¿Rust? ¿Qué? ¡Vamos, un rus! ¡Abrimos un server ahorita en corto! ¡Gente, dos filas nada más! ¡Dos filas, vamos! ¡Ya te vas a rendir, culo! ¡Ya te vas a rendir, culo! ¡Sí! ¡Yo sí doy el culo! ¡Por favor! ¡Brinquen ya! ¡Enfermo! ¡No sé qué arte! ¡Mi amor, estás jugando! ¡Es verdad! ¡Me estaba peleando con alguien del chat! ¡Pueden dejar! ¡A la mierda! ¡Pepo en la de chill! ¡Soy la Pepo! ¡Soy la Pepo! ¡Soy la Pepo! Tranquilo. Es decir, ¿quién es el amarillo? El amarillo es un pendejo, el amarillo. ¡No, el rojo! ¡No lo pueden dejar aquí, el rojo! ¡El rojo no! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué les parece si nos acomodamos rápido? Dos hileras. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ari no la pongas en esa esquina porque se queda atrapada siempre, güey! Todos salten en cuanto puedan. ¡Vencen! ¡Dale! ¡Vencen! ¡Vencen! ¡Dale la verga, Sprint! ¡Voy primero, voy primero! ¡Pero salta full! ¡Salta full! ¡Dale, dale, la verga! ¡Para que se abra espacio! ¡No! ¡Arroja chupa polla! ¡Arroja chupa polla! ¡Me empujaron, puto rojo de mierda! ¡Pendejo! ¡Pues quién te empujó! ¡Dos columnas! ¡Dos columnas! ¡Dos columnas! ¡Dos columnas! ¡Venga, venga, venga! Verde troll, verde troll, verde troll. ¡No! ¡Troleron ahí! ¡Troleron ahí! ¡Troleron ahí! ¡Pero no me mentes! ¡Troleron ahí! ¡Ven! ¡Baja, Quackity! ¡Baja, guacho! ¡Fuckin' Quackity! ¡Oh, my fucking god! ¡Oh, my fucking god! ¡Oh, it's so fucking big! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Nice cock! ¡It's so big! ¡Vamos! ¿Can I lick it? ¿Can I lick it? Así nada más, así nada más. Ok, teacher, teacher. ¡Warn! ¡Warn! ¡Run! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira el naranja que no se mueve y no deja pasar a los demás! ¡Ey, guachitis! ¡Ey, guachitis! ¡Ey, guachitis! ¡Ey, guachitis! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer dos columnas, no dos filas columnas! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Sí, sí, sí! ¡Ándale, ándale! ¡No, no, no! ¡Hagamos un color invertido! ¡Hagamos un color invertido así! ¡El que pasa, pasa con todos! ¡No entendí! ¡No puede brincar el de abajo! ¡No puede brincar el de abajo! ¡No puede brincar, se lo va a caminar! ¡No, hombre! ¡No se puede! ¡No se puede caminar! ¡Le dije! ¡Era brincar! ¡Ánimo! ¡No puedo brincar! ¡Se tiene uno arriba! ¡Ya no tenías a nadie arriba, güey! ¡Tranquilo! 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 ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! ¡Anda! ¡Anda a dibujar, Juan Garnizo! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Anda a dibujar! ¡El verde se le salió un ojo! ¡No sé qué chingados! ¡Pero está jugando de la verga! ¡De la verga así! Es que no me lave los manos cuando hace ese pipí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que no están atentos, güey! ¡El fin amarillo me rompió! ¡Es que no están atentos, güey! ¡Tienen que ponerse pilas! ¡Es que me voy a tirar un pedo a la chingada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡En el micrófono! ¡Se le sale la otra tripa! ¡Ey! ¡Ey, era, era! ¡Órale, Juan! ¡Órale! ¡No te burles del rojo! ¡Es una leña del gaming de Epico Park! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡No brinquen, no brinquen, no brinquen! ¡Ari gameplay! ¡Ari gameplay! ¡Ari gameplay! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasco, rápido, rápido! ¡Haztela toda, háztela toda! ¡Uno más, uno más! ¡Dale, dale! ¡Haztela toda! ¡No hace falta que alguien brinque arriba de ti! ¡Dale, dale! ¡Dale, cabrón! ¡Dale! ¡No se caigan! ¡Dale, verde! ¡Ahhh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Él, Sloven! ¡Cuidado, con su color! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Suman hasta bene arriba! ¡Dale, suman! ¡Súmate abajo! ¿Yo qué? ¡Yo qué? ¡Au-ah! ¡Eano, órgh! ¡No puedo subir! ¡Supir! ¿Qué estás haciendo, Step, bro? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esperense, gente! ¡Ahí queda un problema! ¡No, no, no! ¡No, están rependejos! ¡No, Step, bro! ¿Qué estás haciendo? ¡No, Step, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan grande y venudo! ¡Qué cabrón! ¡Se dejó ver el verdadero! ¡No, se bajaron antes, eh! ¡Se bajaron antes! ¡No, no, no! ¡Se dejó ver su cara real! ¡A ver, dos columnas! ¡Y en los de abajo son los que vuelven y ya está! ¡Cállate, me voy a venir! ¡No brinquen! ¡Es que no hagan pies el de arriba! ¡No, no, no! ¡El amarillo, el amarillo! ¡El amarillo están trolleando! ¡Conchudo, conchudo! ¡Muchachos, rápido, rápido! ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, está aquí, no está llegado! ¡Vamos, está aquí, no está llegado! ¡Mira, mira, mira! ¡Sáquen a alguien que emplemen! ¡Métan a otra muchacha! ¡El que se muera, el que se muera, el que se muera muteado! ¡El que se muera muteado! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Qué es lo que se muera muteado! ¡Porque brinca, porque brinca! ¡Puncha amarillo, tienden su agua! ¡No, no, no! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, Rosa! ¡Una, dos, dos! ¡Mutea! 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 Si está casada con Juan porque brica muy mal, wey. Buen la madre. No hagan tres filas, loco. ¿Quién es el verde? ¡Oh! ¡Muchas de dinero! ¡Vale, vale, vale! ¡No, es que no me dejan brincar! ¡Me dejan brincar! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! No quiero morir, no quiero morir. Mutea a River, mutea a River. Mutea a River por mierda. Por mierda, por mierda. Si te moriste, wey. Si te moriste. Ya, River, ya. No, no es cierto, no es cierto. ¡Pero, pelotudo! ¡Ah, verdad, verdad! Eso es lo que pasa cuando se levantan. ¡Rosa, conchudo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, salten conchudos! ¡Avanza, Roger! ¡Aquí te encuentras! ¡Ah, muteado, muteado! No, no, mejor póngalo en inglés, póngalo en inglés. No lo muteen, póngalo en inglés mejor. Por favor, subtitle. ¡Ay, pinche verde! ¡Te estoy diciendo que no! ¡Que al hijo de mierda! ¡Que te pagues a la verga! ¡Ya, ya, ya, ya! Ok, ok, tranquilos, tranquilos. ¡En los squeakames también, cabrón! ¡No mames! ¡No sabes brincar! ¡No vamos a ver brincar nunca, neta! Ya, ya, tranqui, 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 tranqui. ¡Ya no brinquen! ¡Hasta arriba, hasta arriba, morado! ¡Ahí, ahí, vámonos! ¡Bien, bien, ya! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡En orden, en orden! ¡Es que... ¡Juan! ¡Eres igual! ¡No, no puede ser, Juan! ¡Vete mucho a la verga! ¡Juan es de TEA, eh! ¡Cien por ciento! ¡Juan es de TEA! ¡Mi amor! ¡Y duermes a fiar! ¡Tranquilos arriba, tranquilos arriba! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La River, la River! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, arriba! ¡¿Qué?! ¡Cálmense, cálmense, cálmense, cálmense! ¡Dale, dale, Roger! ¡Dale, Alda! ¡También me sacó! ¡No se quedó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Cuauquichón! ¡Ey, Aldo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puquichón, si no tapó! ¡Puquichón, si no tapó! ¡Puquichón, pendejo! ¡Ni sabes brincar, hijo de tu puta madre! ¡Una, dos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Aldo, no hagas eso, men! ¡No hagas eso! ¡No juegues con eso, güey! ¡No juegues con eso! ¡Pinche amarillo, te voy a... ¡Dale, dale! ¡Hagan espacio! ¡Hagan espacio! ¡Hagan espacio! ¡Hagan espacio ahí, puta madre! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado con pushar! ¡Cuidado con pushar de más! ¡Brinca, verde! ¡Brinca! ¡Berde! ¡No puedo empujar, güey! ¡No puedo empujar! ¡No puedo empujar! ¡Cuakiti, brinca! ¡Cuakiti, brinca! ¡Cuakiti, brinca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya les di a una! ¡Yo, coaguyo, coaguyo! ¡Pinche madre que te pasa, cabrón! ¡No empujes hasta el final, corto! ¡Ahí, Monado! ¡Ahí, ahí, Monado! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Rojo, cuidado con tu colado! ¡Rojo, cuidado con tu colado! ¡Ey, naranja! ¡Hombre, naranja! ¡No mames, me estás excitando nada más! ¡Abra, abra, abra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo me quiero morir! ¡Yo me quiero morir! ¡Let the dogs out! Amigos, quiero decir lo valioso que es cada uno de ustedes y que estoy muy orgullosa de todo lo que es el mundo. ¡Dale, capo! ¡No nos cuentes tu vida! ¡Pinche Mariana, neta! Ojalá te rompas una pierna el día de mañana, pendejo. ¡Pure de doga! ¡Pure de doga!